¡Hello, hello kitty cats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. Ok mis kitty cats, el día de hoy vamos a estar haciendo un video súper especial porque les traigo nuevamente Among Us en la vida real, versión hide and seek, es decir, corre y escóndete. El día de hoy no va a ser un Among Us común, no señor, el día de hoy vamos a estar haciendo por primera vez Among Us en la vida real, versión redes sociales. Es decir que todas las redes sociales que ustedes conocen van a estar aquí compitiendo para escapar del monstruo, que no sabemos quién va a ser. Esto va a estar súper interesante, así que si a ustedes les encanta Among Us tanto como a mí, déjenme un like allá abajito y un comentario y por supuesto no olviden suscribirse a este canal. Y ahora sin mucho más que decirles, vamos a iniciar con esta nueva partida. ¡Vamos! Bienvenidas sean mis queridas redes sociales. Yo soy Youtube y el día de hoy estamos aquí reunidas para jugar Among Us en la vida real. Ajá, ¿y cómo se juega eso? La versión hide and seek se trata de que una de nosotras se transforma en un monstruo y nos persigue a las demás. Y al final, si al menos una de nosotras queda viva, ganamos. Y si no, perdemos. Me parece bien, yo voy a ganar sobrada y la queso. ¿La queso? La quesoporte. ¿Por qué siempre hablas tan raro? Ay, no me hables, tú y yo no somos amigas. A mi hermana no le hables así. Pues tu hermana es una bruja. Más bruja serás tú, te voy a hacer un sticker horrible para que te retractes. ¡Orden! Recuerden hacer todas sus tareas, esa también es una buena forma de ganar. Entendido. Que empiece entonces Among Us versión redes sociales, porque esta vez la mala soy yo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Entonces amiga, como te iba a decir el otro día, yo me los conseguí. ¿Cómo es posible que tú estés ahí? ¡Puesa, muévete! Ah, ya, ya voy, ya voy. A ver, ¿qué tareas me toca? Ay, mi tareas bailan tres, me encanta. Bailas horrible. Nada más horrible que tus reels, copiona. ¡Se me escapó! TikTok, ya vas a ver. Además, mis reels son mucho mejores que tus TikToks. A ver, mi tarea es escaneo. No sé qué hacer, tengo miedo. ¿Será que me escoto? No sé, eso no es asunto mío. ¡Ay no! Yo me voy a meter en las rejitas. Ok, tarea lista. Yo mejor me voy antes de que llegue la loca. A ver, ¿qué tarea me toca? Ay, mandar un voice mientras descargo un archivo, me sirve. Amiga, como te iba, contándolo otra vez. Ok, tengo que marcar la clave de acceso en la nave rápido. ¿Qué? Creo que ahí viene Instagram. Entonces, vámonos. Ay, relájate. Instagram jamás me traicionaría. Soy su hermana favorita. La única importante, soy yo. ¿Qué pasa, Facebook? ¿Tienes miedo? ¡Bú! Ay no, ya acabaron con la pobre Whatsapp. Ay, cada vez somos menos. ¡Ajá! Te tengo. Bueno, mira ese filtro nuevo que está ahí, míralo. ¿Dónde? ¿Dónde? No, mi tromposa. Ya vas a ver. ¿Cómo vamos? Bueno, de momento Instagram solo logró acabar con Whatsapp. Así que seguimos todas vivas. ¿O casi todas? A mí casi me hace poco. Está como loca. Yo necesito ganarle. De las tres, yo soy la mejor hermana, la mayor. Así que ella no me puede ganar a mí. Hay que seguir así. Hay que intentar que a todas nos deje vivas. ¿Y tú qué haces ahí? Ay, esconderme, obvio. Ajá, ¿y tus tareas? Es que me da miedo que me agarre de entrevenida. ¿Y viene? ¿Ahí viene? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Qué raro! Snapchat fue más rápida que tú. Eso te pasa por usar videos cortos. Los videos cortos son solo míos. Ahora sí, Facebook y TikTok fue por ustedes. Mi pobre hermana pasa. No puedo ni siquiera ser su último etiqueta antes de morir. Ay, no llores. ¿Sigues escondida? Sí, por lo menos sigo viva. Snapchat, haz las tareas. Que no. Bye. Esto es culpa tuya. ¿Mía? Es tu hermana. ¿No se supone que tú tendrías que detenerla? Pues no, nada de eso. Ella ahorita está mal de la cabeza. Ay, ¿qué? ¿Le tienes miedo a tu hermanita menor? Claro que no. Demuéstralo. Instagram, aquí estoy. ¿Te volviste loca? ¿Por qué me estás llamando? Como tu hermano mayor, te ordeno ya mismo que acabes con esto. Ya valió, madres. Ups, mala idea. Bueno, ni al caso. Igual de las tres hermanas, yo era la más bonita. Ay, no, ya no quedo casi nadie. Vamos a perder. Ay, no. Faltan demasiadas tareas para hacerlas yo sola. No, ya sé. Tengo una idea para ganar. ¡Ja! A ti te quería ver. No vas a poder conmigo. Mira, te queda poco tiempo. Eres la única que queda viva. ¿Ahora qué piensas hacer? Bueno, si estas son mis últimas palabras, solo quiero decirte que se te está olvidando algo. Algo muy importante. Ah, sí. ¿Y qué cosa si se puede saber? No te voy a decir. Ah, no me lo piensas decir. Entonces ya vas a ver, despídete. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No te faltabas tú! Ahora sí voy contigo. ¿Qué? ¿Qué se hizo TikTok? ¡No otra vez! Vamos, vamos. Dale, vamos. ¡Ajá! Aquí estás. No me vas a poder hacer nada. Claro que sí voy a acabar contigo. Pues no lo creo. Mira el tiempo. Ya esto se acabó. Aún tengo tiempo para... ¿Qué? ¡Se volvió a ir! ¡No! ¡No quiero perder! Eso te pasa por robarme la idea de tener videos cortos. ¡Ay! ¿Qué me pasó? Bueno, lo que pasó fue que te convertiste en el monstruo y ibas a acabar con todas. Y obvio que gané, ¿no? Eh, no. Te ganó TikTok con ayuda de Snapchat. ¿Qué? ¡TikTok me ganó! ¡Eso sí jamás! TikTok. No entiendo. ¿Cómo hiciste para ganar? Bueno, hablé con Snapchat y le pedí que la distrajera mientras yo hacía la última tarea. Fue la única forma. Bueno, no veo fallas en su lógica. ¿Le funcionó? A la próxima. Ya van a ver todas. Ya sé. Para la próxima vamos a invitar a Twitter y a Twitch. Y mis kitty cats, espero que este video les haya encantado tanto como a mí. Yo me divertí muchísimo con estos nuevos personajes invitados a nuestro Super Among Us versión extrema. Y si este video les gustó, no olviden dejarme su like allá abajito. Miren que si llegamos a más de 15.000 likes, les puedo traer una segunda parte con Roblox, Minecraft... Mejor no les digo más. El punto es que den muchos likes allá abajito para que traigamos segunda parte con otros personajes. Y sin mucho más que decirles, les voy a dejar mis redes sociales por aquí abajito para que me sigan ya mismo y me acompañen en todas, todas mis redes. Y les mando un besote de gato. Nos vemos en el siguiente video. Bye.